Tomen asiento por favor si son tan amables amados y abra su Biblia en Santiago capítulo 5 estamos en los últimos versículos pero por más que quiero hermanos finalizar cada versículo tiene mucha información y conlleva un tema tan importante y tan relevante para nuestro cristianismo por lo tanto pues tengo que detenerme cada versículo y esto alarga un poco más el terminar con Santiago hoy vamos a mirar el versículo 16 nada más hermanos la semana pasada nada más para recordarles y para esto contextualizar correctamente estuvimos hablando sobre la oración de fe que sana al enfermo verdad estuvimos hermanos meditando en la palabra y viendo que todavía y que nosotros todavía creemos que Cristo sana a los enfermos imponemos manos verdad simple y sencillamente porque la Biblia lo dice quiero recalcar bien esto hermanos hay doctrinas enseñanzas que creen que a la muerte de los apóstoles se murieron los milagros también que murió el poder del Espíritu Santo que terminó esa etapa y que ya lo único que quedaba nada más era predicar el Evangelio sin embargo estuvimos viendo a través de las escrituras y si usted no estuvo aquí puede buscarlo está en la website la enseñanza y está grabado así que ahí está que el Evangelio tiene que ir respaldado por poder por milagros porque es la esencia misma del Evangelio el Evangelio es milagroso es poderoso es transformador ahora bien el Señor Jesús no solamente habló del reino de los cielos habló de su persona de sí mismo de la salvación de la eternidad pero también hizo milagros y hermanos el Señor prometió nos dio promesa diciendo mayores cosas mayores cosas que estas vosotros harán entonces amados levanta mucha controversia verdad esta cuestión de los milagros pero Santiago está diciendo bueno hay alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y la oración de fe levantará algunas algunas versiones dice sanará otras versiones dice de alguna otra manera pero dan a entender en el original que se refiere a que el enfermo sanará amén amados entonces bien importante eso nada más para entender en dónde vamos ahorita le voy a explicar por qué el versículo 16 después de la enseñanza de la semana pasada del 15 el 16 dice confesados vuestras ofensas unos a otros llorad unos por otros para que seáis sanados ahora pongámosle atención a esta a esta porción la oración eficaz del justo puede mucho la oración eficaz del justo puede mucho voy a empezar de atrás hacia adelante hermanos en el orden de la escritura ahora bien esta palabra eficaz me sorprendió hermanos no le había puesto atención no le había puesto cuidado yo pensé que la palabra eficaz obviamente en nuestro español o aún en el inglés eficiencia eficiencia eficacia es la capacidad de lograr lo que se desea o lo que se espera eficiencia eficacia la capacidad de lograr algo la capacidad de poder alcanzarlo la capacidad de desarrollarlo y hacer que cumpla el propósito para lo que fue hecho ese es nuestro idioma pero resulta que las escrituras no fueron escritas en su original en el español y en el inglés son traducciones y cuando usted va y es estudioso de las escrituras búsquese un diccionario griego hermano búsquese a lo que a los que les gusta el estudio y va a encontrar cosas extraordinarias de lo que significaban las palabras lo que pasa es que hay algunos idiomas que son muy cortos en comparación con el griego el griego es la cuna de las ciencias de mucha filosofía entonces el vocabulario griego era muy rico por eso Dios lo eligió hermanos por eso en la historia Dios estableció una cultura griega con un imperio romano bajo la religión judía para que se establecieran las escrituras es sabiduría de Dios todo eso hermano es tremendo no voy a entrar en esos detalles nomás estoy mencionándolos y luego cuando empecé a buscar la palabra esta palabra esta palabra que está aquí la oración eficaz la palabra eficaz me llevó a la palabra dunamis la palabra dunamis es la misma que se usa en hechos capítulo 1 y capítulo 2 capítulo 1 cuando dice el señor Jesús recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en judea samaria y hasta la última de la tierra y la palabra dunamis hermanos es de donde se deriva la palabra dinamita poder fuerza explosión me están siguiendo que interesante no dunamis dunamis que significa fuerza y significa poder y luego también me llevó hermanos en otra derivación a la palabra energías la palabra energías quiere decir activo pero no una actividad como la que conocemos no de movimiento sino de una acción poderosa entonces cuando leemos esta escritura y la leemos y decimos la oración eficaz del justo puede mucho lo que realmente estaba diciendo Santiago es que la oración del justo es poderosa lo que lo que está diciendo es que la oración tiene poder y tiene fuerza y tiene una acción de poder de resultados no 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 es una eficacia nomás de eficiencia pero de manifestación de poder y obviamente concuerda muy bien con el contexto porque dice si hay alguien enfermo entre vosotros llame a los ancianos un jale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo está hablando de la misma oración de acá hermanos me están me están siguiendo entonces cuando leemos y estudiamos las escrituras tenemos que ser muy cuidadosos hermanos de no de no menospreciar o no ponerle suficiente cuidado al significado al significado de las palabras porque cuando señor dice la oración del justo es eficiente es eficaz está diciendo que la oración del justo no de cualquier persona del justo va a ser una oración que tiene poder que tiene autoridad una oración que cambia que transforma una oración activa poderosa en acción que cuando es proclamada algo sucede pero entonces viene otra otra otro punto otra pregunta aquí bueno si somos buenos para la oración entre paréntesis los que oran porque hay gente que no le gusta la oración verdad siempre se está durmiendo la oración y nunca puede concentrarse y le duele todo le duele la espalda le duele la rodilla le duele la cabeza le duele en el momento que deja de orar se le pasa todo ya pero bueno no más la pregunta que surge aquí entonces si a esa oración se refiere porque entonces hay muchas oraciones que no llevan ese poder esa autoridad esa eficacia ese dunamis ese energes porque porque se ora a Dios bueno es que también está diciendo que la oración del justo ahora la pregunta es quién es el justo el justo en la biblia bajo la teología de la gracia encontramos que el justo es aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente salvador porque porque romanos capítulo 5 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que nos dice la palabra que los que tienen a Cristo han sido justificados han sido proclamados por Dios justos sus pecados han sido justificados y ahora viven en justicia y su esencia misma es el de ser justos pero como se manifiesta que son justos y aquí es donde me los voy a zonar en la relación con tu semejante en tu comportamiento tu actitud y tu forma de tratar a las demás personas vámonos ya nos metimos en problemas ¿por qué estoy diciendo eso? porque esta oración hermanos que puede ser eficaz en dunamis y en erges también puede ser perturbada y estorbada si tú no estás bien con tu hermano, con tu hermana mira tus oraciones no llegan ni al techo ay pastor no diga eso le voy a dar un ejemplo ahorita entramos más profundamente en esto pero abra su biblia en primera de Pedro denle unas páginas adelante en su biblia como un ejemplo Pedro hablando del matrimonio a la misma similitud de la cual hablaba Pablo hermanos en Efesios Pedro está diciendo en el capítulo 3 versículo 7 a los varones dígan amén varones eso tiene que ser así como más bronca así de varonil así de así voz de de yo mando todavía y luego les dice la escritura a los varones vosotros maridos igualmente vivid con ellas ¿con quién? con la esposa a eso se refiere ¿correcto hermanos? si lees el contexto vas a encontrar que se refiere a la esposa con ella sabiamente dando ¿qué dice su biblia? honor dice unos versículos un versículo atrás que que las damitas deben de mirar a su esposo como señor como Sara miraba a Abraham y le decía señor aleluya se emociona a los varones ¿verdad que sí varones? ¿ya viste vieja? tienes que tienes que verme con como señor dime don por favor pero 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 el problema es que queremos esa 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 posición ¿no? ese título esa ese señorío ese ese engrandecimiento esa 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 forma de trato cuando no cumplimos la parte nuestra que dice que a la damita según la escritura que le estamos leyendo dice que que hay que vivir con ellas sabiamente dándole honor fíjese bien porque Sarita le daba honor a Abraham pero quiere decir que Abraham honoraba a Sarita ¿estamos? quiere decir que el honor es recíproco lo doy y lo recibo ¿estamos hermanos? mire bien ahora ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? si yo ni casado estoy dicen algunos espérenme para allá voy y los casados escuchen que bien necesitan oír esto dando honor a la mujer como a vaso más porque la mujer es más frágil ¿quién se quiebra primero? la mujer el varón el varón el varón nunca huye siempre está presente ayúdanos Dios bueno ese no es el tema como a vaso más frágil y como a coherederas también heredan la gracia de la vida entonces observe esta expresión de la palabra para que vuestras oraciones no tengan estorbo quiere decir que si hay hay quebranto ahí está fragmentada la relación quiere decir que si no hay un cumplimiento de lo que la escritura está diciendo tanto el honor como el buen trato la fragilidad el concepto de enseñorear y de respetar y de cuidar y de todo lo que la escritura nos enseña quiere decir hermanos que las oraciones son perturbadas son estorbadas que para que Dios nos escuche tenemos que estar bien con el prójimo y esto concuerda muy bien con el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro nos enseña perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden entonces todo lo que tiene que ver con oración y en relación con Dios todo lo que tiene verticalidad de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo está conectado con la horizontalidad hacia los lados quiere decir que si yo ando mal con mi hermano o mi hermana o le traigo coraje a alguien mira ni ores olvídate aún que dice la escritura bueno si traes tu ofrenda al altar y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda ve y ponte de acuerdo con tu hermano ve porque hermano esa es la problemática que tenemos la oración del justo tiene dunamis tiene energies tiene fuerza tiene poder tiene una acción poderosa activa sin embargo el enemigo ahí es donde se mete y cuántas veces yo he escuchado a gente hermanos y yo reclamo y recalco y repito y vuelvo a poner el dedo en la llaga diciendo lo mismo hermanos que mucha gente dice amar a Dios pero no puede amar a su hermano y si no puede amar respetar cuidar comenzando con los de su casa con las de la casa de su familia y luego con la iglesia y luego con los vecinos con las personas de la sociedad entonces las oraciones no tienen sentido no tienen fuerza no hay eficacia porque no hay justicia en ellas y es la oración del justo la que puede mucho es la oración del justo la que es eficaz por eso es importante hermano y la Biblia hermano enfoca y enfatiza tanto este tema la relación el cuerpo de Cristo el tratar a las personas el que el que el cuerpo de Cristo se mantenga unido el que se amen unos a otros que se respeten los unos a los otros el domingo hablábamos de la de la el tema de la regla de oro haz con los demás lo que quieres que hagan contigo y yo encuentro hermano que las oraciones son perturbadas son estorbadas no hay efecto porque no hay efecto hermano sencillamente porque no estás bien con tu hermano ahora hablamos el domingo también que en cuanto dependa de vosotros porque es obvio no que las relaciones son difíciles y que y que siempre hay gente que es bochinchera digan amén hay gente que es está perturbada pues y esa gente necesita que le demos paciencia hermanos denle paciencia no no se desgreñe con denle paciencia ame perdone tolere aguante amortigüe aló a veces la gente difícil es enviada no 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 porque Dios quiera tratar con el difícil Dios quiere tratar con el bueno porque el bueno es probada su fe y es aumentada se acuerda lo que hablábamos si no llegó el domingo ahí está en la website ok pero dice les decía la pregunta hermanos como es eso que ames a tu enemigo o el que te o el que te el que te quita o el que abusa de ti o el que te maldice y Dios te dice bendícelo y Cristo te dice ámalo y no no paguéis mal por mal y es la teología la enseñanza que nos da de un comportamiento cristiano y uno se pregunta pero como pues entonces yo les decía a lo mejor eso es una injusticia porque es injusto no estarle tolerando a alguien sus males pero es que Dios no lo hace por el injusto lo hace por el justo porque el justo será recompensado y será bendecido porque el justo será probado en su fe y el justo será purificado hermano con sabiduría entendimiento crecimiento y una espiritualidad sana mientras que el que sigue de malicioso va de mal en peor de fracaso en fracaso de relación en relación perdiendo amistades no cabe en ningún lado hay gente que llega el momento en que se queda sola nadie le hace caso usted no es así verdad díganme por favor y la metemos aquí y la metemos allá y lo volvemos a meter más allá y no cabe ninguno porque donde quiera sale peleado entonces ahora entendemos por qué en ocasiones las oraciones no llevan ese poder ese dunamis ese energiz esa fuerza activa ese poder esa acción poderosa explosiva de hechos capítulo 1 capítulo 2 entonces de dónde sacamos todo esto le dije que iba a empezar de atrás hacia adelante vamos otra vez al versículo estamos en el 16 todavía verdad de santiago mire que interesante esto permítame entonces les estaba dando la 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 parte final del versículo la oración eficaz del justo puede mucho pero veamos el comienzo del versículo confesados vuestras ofensas unos a otros vámonos confesados vuestras ofensas ahora aquí hay un problema están listos le va a doler hay gente que nunca se equivocan son tan perfectos bien dice proverbio son sabios en su propia opinión verdad que si no no en serio este examen ya se lo había hecho antes se lo he hecho de tiempo en tiempo se lo voy a volver a dar hoy están listos a mi me encanta de tiempo en tiempo hacerle su su examen examen de conciencia no lo conteste nomas piénselo aunque no 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 me conteste porque algunos que son tan descarados que dicen yo si yo si no es cierto pero ahí le va cuando fue la última vez que usted pidió una disculpa sincera le dije que no me contesta entonces comienzas a pensar y a meditar no bueno cuando fue la última vez y comienzas ayer no antier tampoco la semana pasada tampoco hace un mes menos y te das cuenta que que no eres una persona que se disculpa una persona que nunca se disculpa quiere decir que piensa y determina que nunca ha cometido un error o es tan orgulloso que no se atreve a reconocerlo y el cristianismo no es para los orgullosos porque Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes algo anda mal aquí entonces volvemos a la pregunta cuando fue la última vez que me disculpe no pues no me no me he disculpado quiere decir que no me he equivocado no necesito disculparme no tengo que pedir perdón menos confesar una ofensa no espéreme en las relaciones humanas siempre hay deficiencias y problemáticas y distanciamientos y roces y asperezas y palabras que se malinterpretan y aún acciones o expresiones faciales que pueden producir incomodidad ¿me están escuchando santos? y cuando esto hermanos entra en el matrimonio por ejemplo es lo que dice cantar es que se vuelven como las zorras que consumen la viña se van comiendo se van van consumiendo el bienestar la salud la armonía el amor el gozo la alegría entonces una de las cosas que nos enseña Cristo Jesús en nuestro nuevo nuevo estilo de vida después de haber nacido de nuevo y haber sido justificados es aprender a ser humildes aprender de mí dijo el Señor que soy manso y humilde de corazón entonces no quiere decir que vivimos en perfección quiere decir que reconocemos nuestras fallas nuestras faltas nuestros errores y que cuando alguien tiene algo contra nosotros nos acercamos nos acercamos y pedimos disculpas posiblemente la otra persona cierre su corazón y te dé el portazo en la cara pero dice la escritura en romanos cuando dependa de vosotros no de la otra persona porque el impío es impío pero el justo seguirá siendo justo por Cristo Jesús si me están siguiendo santos entonces cuando la escritura te dice confesados vuestras ofensas quiere decir que que esa oración poderosa está sujeta a una buena relación está sujeta a que cuando cometo fallas y errores tengo la disponibilidad la humildad y la suficiente sabiduría propia y suficiente dominio propio para poder decir a la persona que ofendí discúlpeme perdóneme mejoremos esto y entonces observamos nuestras vidas que nuestras vidas están llenas de caos de problemática de dificultades de distanciamientos hermanos de tanto problema que hay y toda esa problemática que hay en nuestra vida es provocada por nuestro propio carácter por nuestra propia manera de interpretar las relaciones bien dice la escritura si no nacieren de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos y es que hay que hacer morir los deseos de la carne y los pensamientos del mundo hermano el formato que te que te dio el mundo hermano la actitud el carácter tienes que hacerlo morir y tienes que irte a la cruz y decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más más ahora Cristo vive en mí lo que ahora vivo lo vivo para la gloria de Dios para la gloria de su nombre eso es cristianismo hermano y entonces la oración lleva poder lleva autoridad lleva hermanos ese dunami lleva esa fuerza porque hay un estorbo hermano porque dice la escritura leamos confesados vuestras ofensas unos a otros hay otra versión que dice confesados nuestros pecados que es pecado en el original alguien se recuerda la palabra pecado significa ya desde el hebreo antes del griego significaba rebelión que es rebelión rebelarse contra una ley contra una limitación rebelarse contra un Dios por eso cuando Dios da la ley y da los diez mandamientos la mayoría la palabra repetitiva en los diez mandamientos es no 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 ya nosotros no nos gustan los no que hace el no el no te limita te dice no cruces esta frontera no pases de aquí para allá no hagas esto ahora porque te lo dice porque a Dios se le se le prendió el foco y porque nos quiso no nos quiso meternos en problemas a todos andaba de mal humor y dijo les voy a así como a mí me fue mal ahora que les vaya mal a ellos también y así mira la gente la ley y así mira la gente los grandes mandamientos que miran como un Dios enojado que me va a condenar porque me da deseos y luego no me deja que mis deseos se liberen no no espérame no es así tampoco el punto es que ese no es para el bienestar si brincas la línea te metes en problemas cuando dice no mentiras es que la mentira trae una consecuencia o sea que cuando Dios te dice no te lo está diciendo por tu bienestar para que te vaya bien porque el pecado que se revela en contra de Dios no solamente hay un pecado en contra de Dios pero si pecas contra Dios vas a pecar contra ti mismo vas a destruir tu cuerpo y aquí viene no solamente te destruyes a ti mismo pero destruyes a tu semejante que les caiga el 20 aquí ahí va tres clases de pecado que yo miro yo sé que algunos teólogos no están de acuerdo conmigo pero yo también tengo mi teología así que también yo voy a hacer mi libro así que tres pecados el pecado contra Dios el pecado contra mí mismo y el pecado contra mi prójimo todo comienza con el pecado contra Dios la rebelión contra contra Dios pero llegará el momento en que Cristo te salva y él pone acuerdo entre tú y Dios y tú pides perdón y Cristo te perdona por su sangre por su sacrificio y restaura tu relación con Dios verdad que sí hermanos ahora hay que resolver los otros dos asuntos que quedaron en secuela consecuencia por no servir a Cristo algún tiempo algunos años relaciones quebradas y problemas físicos verdad porque te destruías destruías el templo de Dios entonces comienzas a reparar estas cosas lo primero es que abandonas todos los vicios y todo lo que te hace mal a tu cuerpo incluyendo el si si es que condenamos verdad que si condenamos el alcoholismo condenamos la drogadicción condenamos la sexualidad ilícita condenamos condenamos todas esas cosas pero no condenamos el buffet verdad y que que también es pecado pero bueno eso ya es otro harina de otro costal y luego hermanos viene la cuestión de las relaciones así como le sigo faltando a Dios y Dios me sigue perdonando así también le sigo faltando a mi prójimo lo cual necesito continuamente estarme relacionando y tener la actitud correcta para poder mantener las relaciones funcionales no le echen lo que te quiero decir es esto no le echen más leña al fuego pues no le avientes gasolina si aprende a perdonar aprende a tolerar a sobrellevar las situaciones las circunstancias ahora tú me puedes decir a mi pastor es que es que esta persona es insoportable es que ya no la aguanto es que usted no está casado con él o con ella no ni quiero bastante tengo yo con la mía ¿de dónde viene la iniciativa? escuche esto ¿de dónde viene la iniciativa? ¿del sabio o del necio? ¿del justo o del injusto? ¿quién es el que toma el control de la situación? ¿el que grita? ¿el que levanta más la voz? ¿el que dice la última palabra? o el que es prudente el que es cuidadoso el que es sabio el que sabe controlar las circunstancias la situación con la presencia de Dios y entonces viene la oración oración santo Dios confesados y aquí viene después que dice confesado dice y orar los unos por los otros hombre la sabiduría de Dios es es tremenda hermano contéstelo nos esperamos ¿verdad que sí? sí no voy a hacer que sea algo importante continuemos no se rían santos por favor va 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 ahí viene esto es importante esto es importante no lo pierda cuando hay cuando hay roces cuando hay asperezas cuando hay diferencias porque eso es así son las relaciones somos gentes diferentes y más aquí en Estados Unidos diferentes culturas diferentes estilos de vida diferentes nivel social diferentes tenemos muchas diferencias ¿verdad? entonces esas diferencias yo siempre he creído que no son para distanciarnos sino para 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 hacerlos más fuertes sin embargo tarde que temprano a mí no me cae bien fulanito no me cae bien sutanita ¿verdad? y a ustedes no les cae bien el pastor díganme pero está bien si si por eso que yo viera que no como y no duermo por estar pensando en que usted no me quiere pero pero ahí está ahí están los roces ahí está el distanciamiento ahí están los ahí está la controversia ¿no? ahora ahora la recomendación bíblica es la siguiente la recomendación bíblica es la siguiente orar los unos por los otros orar tome de las manos a la persona y fíjese dice que cuando nos negamos a la oración es porque no queremos restablecer la relación y ahora lo más tremendo es que dice para que seáis sanados entonces hay gente que se enfermiza y vive relaciones enfermizas y cree que todo mundo está en contra de él o de ella y luego se mira al espejo y le dice ¿tú qué me ves? porque hay enfermedades escuche esto hay enfermedades físicas pero también hay enfermedades relacionales que se vuelven relaciones que se vuelven tóxicas destructivas bien le decimos a los jóvenes las escrituras no no te juntes en yugo desigual hay hay enfermedad espiritual hay gente que se enfrió espiritualmente hermano sus oraciones no son escuchadas hay cosas que no ha arreglado que tiene problemas internos tiene tiene amarguras tiene coraje tiene ira siente venganza contra alguien y no puede hermanos acercarse a la presencia de Dios esto produce una una enfermedad espiritual y luego vienen enfermedades personales ahora están listos para lo que sigue ahí viene ahí viene y esta le va a hablar más porque cuando hay enfermedades personales esas enfermedades si no son tratadas se pueden volver colectivas yo yo visito muchas iglesias predico en muchos lugares y yo he entrado a lugares donde hay iglesias enfermas porque los líderes o los diáconos están enfermos y está grabado para que me oigan cuando un cuerpo está enfermo no hay crecimiento no hay desarrollo no hay estabilidad no hay frutos entonces esto esto aplica tanto a la familia al matrimonio como a la iglesia hay familias enfermas matrimonios enfermos relaciones enfermas porque la enfermedad el cáncer de una persona se volvió colectivo se transmitió se transmite así como el gozo se transmite también se transmite la ira la frustración no le ha pasado a usted hermano que está bien está bien contento y llega a un lugar y le cambia el humor a usted siempre tiene que recordar que el más poderoso es el que está usted que el que está en el mundo hermanos y nunca debe de permitir que la influencia demoníaca quiero usar ese término demoníaco opaquen el gozo de la salvación que está en su corazón hermano la paz y la alegría que Dios ha puesto en usted por lo tanto no se rebaje tú estás en otro nivel tú eres de Cristo que es eso que te andas peleando y agarrándote el chongo donde quiera que andas si hermanos no, no eso no se tolera entonces a veces hay que hay que hay que arrancar de raíz mire ay a que horas comienza su novela ah no hay ahora mire, mire, mire mire, mire mire aquí viene aquí viene esto, esto esto mire boom así mire boom ok ahí le va póngame atención ahí le va el cuerpo tiene tiene un sistema que que desecha todo malestar como se le llama a ese a ese sistema alguien se acuerda es que pues tengo dos tres cositas en la cabeza pero pues algún día voy a hacer como usted que pueda retener todo hay un sistema puesto por Dios en el cuerpo que rechaza toda enfermedad el SIDA el sistema inmunológico el SIDA no ataca en una enfermedad al cuerpo ataca el sistema inmunológico que es el que cuida es la defensa ahora aquí viene aquí viene ese sistema inmunológico espiritualmente es fortalecido con la comunión con Dios ahora cuando el enemigo logra interrumpir debilita ese sistema interno espiritualmente y cuando viene la enfermedad viene el chisme viene la contienda los roces las diferencias el odio las distracciones y encuentra un cuerpo débil si me comprenden hermano se apodera lo enferma y luego esa enfermedad lleva a la muerte muerte espiritual y luego se vuelve algo que contamina porque la Biblia habla de contaminación y por eso es que hay hogares contaminados porque alguien metió un virus y como es un hogar que no busca de Dios ya hay iglesias enfermas entonces cuando la iglesia está fuerte y quiero yo pensar y quiero yo decir que Templo del Evangelio es una iglesia fuerte que hace desecha el virus entonces aquí viene dos cosas una o se sana o lo echamos para afuera porque el cuerpo no lo acepta hermanos hemos tenido mucha gente que llega y de alguna manera quiere meterse yo nunca le he cerrado la puerta a nadie pero llega el momento en que la gente no no cabe porque no cabe hermanos porque trae virus donde hay un cuerpo sano el cuerpo sano rechaza no no lo acepta entonces llega el momento en que la gente dice es que aquí nadie me quiere no no te queremos a ti lo que no queremos es tu pecado pues y lo mismo es Cristo Cristo ama al pecador pero no acepta su pecado y hay gente que se aferra a su pecado a su virus a su enfermedad y lo pronto es que contamina y no se puede permitir eso entonces la oración es lo que hace por eso la iglesia debe de estar en oración la iglesia deben de orar juntos el matrimonio deben de tener su tiempo de oración y con humildad aprender a pedirse perdón y disculpas entonces confesad vuestras ofensas unos a otros llorad unos por otros para que seáis sanados y entonces entra la segunda parte la oración eficaz del justo puede son oraciones que Dios oye que Dios responde hermano la gloria de Dios aparece los milagros son visibles hermanos donde hay una unidad de un pueblo donde hay esa comunión esa santidad donde hay esa tolerancia a los unos hacia los otros hermanos donde hay amor tú no puedes discriminar ni elegir Dios los eligió por ti aló Dios los eligió y no crea yo me enojo porque yo le a veces le dijo Dios no me pudiste ver algo mejorcito no esos son digo estás seguro si esos son oye pero el proyecto es bien grande esto es demasiado lo que con esos porque también hubo hermanos que dijeron señor no ten un pastorcito mejorcito y Dios le dijo con ese pero es medio medio raro con ese me grita muy con ese donde miras a Dios en el rostro de tu hermano en la comunión de los santos en tu matrimonio con tu esposa tu esposo con tus hijos ahí es donde está Dios ahí se mira a Dios ahí se ama a Dios ahí se respeta a Dios ahí se hace la obra de Dios en las relaciones humanas les cayó el 20 se lo dejo para que mediten pónganse de pie vamos a orar